como están como están amigos estamos de nueva cuenta aquí en parque fundidora creo que será el segundo vídeo que voy a estar grabando aquí la primera pues ya saben cuál fue y pues aquí el chente también viene grabando un vídeo nuevo para su canal el pinche pate para tomar o no para tomar está buena por el caldo este es bueno por mole tenemos mole en la casa le echamos mole le quitamos la este cuando empezamos no más con el canal yo y chente va la presión ahorita este vídeo no fue nada planeado no crees que ya lo habíamos planeado una semana ahorita que gente se levantó de dormir le dijo oye vamos a grabar un vídeo le digo dónde allá íbamos en una parque españa verdad íbamos ahí pero wey ya tarde ya el sol ya se está yendo y no mames ay wey se están comiendo ahí atrás wey no como en carne frente a los pobres y no pues mejor le digo vamos allá en parque fundidora porque también está chido aquí va y ahorita que es entre semana pues casi no hay gente no se vienen los domingos o y si vieras los domingos o sábados que vienes llenísimo wey llenísimo sí de hecho hoy creo hay feria en la king por arena no hay si cierto y cuánto cobran la entrada web no cobran no cobran gratis cobran los juegos mecánicos pues vamos ahorita de pasada para ver hoy hay feria ahorita ahorita vamos a pasar a ver qué onda va a ver si damos un tiro de cinco bolas el que me anda sobrando últimamente y unos tiros de cinco pesos ahí con la escopeta y una coquita y bueno yo traigo mi agua traigo mi garrafón de agua verdad gente está diciendo qué onda con esa raza están con yo creo que es un hotel va que van a construir aquí wey si te das cuenta mira ahí tienen baños ahí arriba y ahorita el solace está a 40 y algo si miren el edificio grande que están haciendo aquí en parque fundidora ahorita estaba contando los pisos tiene como 20 20 pisos ya 19 20 pisos tiene hasta arriba y no manches pues está chido va cabrón que vaya a vivir ahí va a tener una vista tremendo cabrón tremendo todo lo que se ve por aquí todo es lo que se va a ver ahí ya está de más va pues ahorita vamos a caminar un poquito más aquí en este lugar va porque aquel día que viene yo vine demasiado tarde eran como las seis de la tarde wey yo había ido ahí en el museo histórico y expliqué 23 que yo sabía y ahí se me fue creo que el vídeo estuvo medio cagadido va y ahorita si hay chance para caminar un rato y y pasamos un rato y la feria para ver qué onda va guau pues yo creo que en este vídeo voy a aprovechar para enseñarle lo que se ha dejado aquí en parque fundidora como les decía en el vídeo anterior aquí era un lugar de fundición y hay muchos como pedazos de motores que ocupaban piezas abandonadas por aquí ahorita si puedo vamos a pasar a grabar un poquito de todo y ahí está mira que es esta madre hemos encontrado otra reliquia aquí va no manches mira no más que se hace gente para qué se ocupa es que hay una caída y esto también se cayó y bueno pues este fue no sé qué onda con eso porque no tiene nombre va pero se ve chido mira este metalzote cuánto me comprará la chatarra si lo venden del fierro viejo si sale ahí algo puro puro acero puro acero como que bueno mames la que le gusta que ya va ya está ahí no en otro ahorita vamos a buscar más porque un chingo por aquí vamos a seguirle buscando que vamos también aquí en parque fundidor hay carritos de tours mira hay uno ahí que si no quieres caminar nada más para no sé cuánto pagas ahí 50 60 100 pesos no sé cuánto pagan para subir a esos carritos de tours te llevan a recorrer todo parque fundidora y como les digo está grande aquí no pues no puedes este andar caminando muy a gusto todo el tiempo porque te vas a cansar porque allá de aquel lado está la construcción está lo que es el lago termina hasta acá por acá y luego hasta ahí estás intermex este parque intermex y y como se llama arena monterrey y por aquí está la pista de hielo de aquí de parque fundidora y por ahí hasta este el horno 3 y creo que por ese lado si no me equivoco está lo que tú estás diciendo 80 el paseo de vidrio aquí andamos buscando el lugar de los vidrios el lugar donde no sé cómo se llama hay mira una pluma encontré una pluma hoy no si raya a verlo pero hoy me hay una pluma hoy en este horno en este horno mira también tienen un show de 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 aquí de cómo funcionaba este el horno va hay un tiempo con cuando lo prenden hay un sitio especial para eso ahí adentro pagas un boleto no sé cuánto como 50 bolas y el día que te toque así oye tal día o quizás ahorita a tal hora como las 7 8 de la noche va a haber un pequeño show de eso un pequeño show así como que un prenden toda la llama hacia arriba y por eso dicen aquí mira el show del gigante durmiente y algo así decía bueno vamos a seguir buscando esa madre va a unos no mire rasa encontré como un laberinto aquí no sé si vayan a dejar pasar aquí va yo digo que si va es como un pequeño laberinto aquí que se construyeron con puro con puros metales razón con por puros metales ptr es como que están esté puestos entre uno al otro igual mira guau qué chido se ve mira no si se ve muy pero muy bonito guau qué satisfactorio ver eso como les digo a como les digo este lugar es muy muy conocidos muy este visitado por muchas gentes aquí algunas veces se ha se ha grabado canciones se han hecho este hasta sesión de fotos este algunas veces ha grabado telenovelas por aquí y ahorita justamente ahorita no los miento mira no les vaya a mentir que hay no sé que no adrián está mintiendo ya mira 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 y hasta unas personas como que haciendo una sesión de fotos para 15 años mira ahí hasta ahí hasta los fotógrafos y hasta la quince nera y aquí se puede encontrar mucho de eso si si lo buscamos verdad y hay personas que vienen a grabarse una a grabarse un vídeo musical aquí algo chido algo relajante o no sé algo a su gusto mira ya está está tratada está el fotógrafo deja te acomodo porque te voló algo aquí le dijo y vamos a hacerle el disparo mira no más no 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 sí sí es que este lugar les digo esa parte de turístico es como que lo ocupan para la sesión de fotos y toda la chingada yo siempre he venido por aquí a caminar hace años no siempre sino que yo siempre venía hacia allá de aquel lado todo donde donde no se ve nada pero por estos rumbos yo nunca me he metido te juro que yo nunca he venido por aquí y vamos a a ver qué rollo a ver si no nos regañan con arte ok 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 es el lugar de con arte dice guau mira aquí hay cosas como este que será este que será este raza pero qué rayos es parece como qué una nave de una nave si parece una navidad y así ven es como que está redondo mira ella está la entrada como la que ocupaba en dragon ball z la chingada a novia tiene otra entrada aquí mira a mira oye pues para qué se ocupaba esto alguien sabe ahora le mira se ve se ve increíble se ve no guau oye oye se ve se ve chido se ve chido ahí adentro o sea pues nunca lo había visto por eso lo digo a no es que adrián está mintiendo no sé no nunca lo he visto por eso estoy diciendo eso mira guau a mira aquí hay más cosas mira aquí hay más cosas cállate los cinco aquí más mira ahora le que es esto parece una silla donde una silla de eléctrica o algo así verdad para que se ocupa este a no manches mira tiene papeles era como corta papeles este verdad algo así verás era como un corta papeles para que se ocupa no se mira aquí tiene como guau se haga igual a la desmadre bueno manches no sé para qué se ocupará esta no no tal vez te le pusieron nada más para que no se caiga y yo ya le ando quitando perdóname guau y este para qué servirá mira da vueltas guau no pues yo ando pues yo creo que está lo sacaron apenas o no mira tiene un pedal aquí es como un freno guau no pues este lugar está chido como bien está chido y ahorita estaba grabando iba estaba haciendo un videíto y como la silla eléctrica que se parece a se parece como una silla eléctrica y donde yo estaba moviéndole y haciéndole así va nada más que pues llegaron ahí unos fotógrafos para una quinceañera creo y como les digo en este lugar se han hecho muchas cosas se han grabado muchas cosas vídeos musicales quinceañeras como también este ahorita que pasó la graduación aquí se ha hecho muchas fotos de los graduados allá por aquel lado donde está el horno 3 y donde venía gente hay como una grúa también lo han ocupado como fondo para grabar este este músicas también fondo para las fotos este escolares también va y como viene bien el señor chente va y pues ahorita vamos a seguir moviéndole esa silla que encontramos porque ahorita se ocupó y llegó una quinceañera que se está tomando unas buenas fotografías acaba vamos a seguir ahorita va mira amigos ahí está lo que lo que estábamos diciendo hace rato este la quinceañera wow como les decía aquí se hace un chingo de ahorita me tomas una foto todas todas las poses que hace este me tomas igual unas fotos quieres recrear las poses que yo hace güey ahorita ahí no manches ah mira yo pensé que era que la quinceañera era la que estaba o son dos fotógrafos son dos así les digo mire es que son dos quinceañeras que están ahí la otra está acá abajo y la otra creo que es la que está recargada en la pared verdad aunque yo yo estoy un poco distraído verdad sí sí yo estoy distraído no me no me he dado cuenta de eso yo hoy pues bueno les digo ahora yo me estoy distrayendo un poquito aquí con mis vídeos yo no ando tomando en cuenta lo que pasa a mi alrededor vea como ven ahí atrás ahí están este haciendo los haciendo las fotos para los 15 va y yo digo y es que yo había visto que la quinceañera traía su vestido y ahorita que qué pedo con esta foto tira jajajaja lo voy a eliminar jajajaja a la versión chido chido güey se llama muy chiente es que hace rato nos estábamos tomando fotos como esa madre que 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 están viendo ahí lo lo encontramos verdad y le digo es toma una foto acá dos o dos y el vicente pues yo me puse así bien como con mi caiba me recargo me levantó una narga y el otro me dice mira te está haciendo feo y no va me dijo unas cosas más que no puedo decir va porque me estaría quemando yo mismo aquí va pero bueno nomás ya ves como siente va siente aprovecha cualquier cosa para hacer sus fotíos ahí también pero bueno vamos a esperar que termina a ver si no termina tan tarde o si no vamos a buscar mientras unos lugares para allá no vamos bueno vamos a buscar otros para allá y ahorita regresamos para acá vale y aquí están estos torres no sé para qué sirven mira está extremadamente grande súper grande esta cosa vamos a ver qué rollo con esto se me hace que las noches por aquí estas madres le prenden la la luz porque mira por aquí lo tiene unos buenos reflectores para que wow mira son unas tremendas tremenda bueno para qué para qué servirían o cuál era su función en este lugar no manches digo que aquí parque fundidora tiene muchas cosas que a veces uno desconoce verdad para qué sirve o para qué lo ocupaban o cuál era su función principal verdad no lo sabe por ejemplo este no sé ni para qué sirve mira no me mira me gusta madre hasta me vuelvo loco no 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 si no entiendo me vuelvo loco vamos a seguir buscando más cosas por ejemplo esto bueno o no no mira yo venía caminando por aquí tranquilamente viendo que estas inmensas torres de tanque no sé para qué servían dije wow está muy chido wow está increíble me sorprende todo verdad no no y que me volteó acá voala mira yo esta madre yo no lo conocía mira es como el acelerador de núcleos a madre de protones no sé como parece como que fuma la chingada y ya está listo unos cierre va mira no 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 si si está chido güey y allá es donde estábamos hace rato con las quinceañeras viendo qué rollo va no y eso está increíble aquí si alguien quiere tomarse unas buenas fotos el lugar exacto es en este lugar mira es en este lugar sin más que decir va hasta gente anda contento en este día mira para que no y ahorita y aquí están estas flores de lavanda no son como las típicas que hay ahí en el en el rancho como no sé son como los que tiene mi abuelita ya en la casa tenía bajo está bonito está bonito este pequeño adorno y en medio está la la maquinita va es como que en contrapeso ahí ya contento gente ya ya llegamos mira si este es el lugar como que el lugar de los vidrios yo creo que la mejor parte de parque fundidora digo yo que yo nunca he venido en este lugar sería la primera vez que estoy sentado aquí donde está el lugar que hay que chingos de este tiene chingo este de espejos de vidrios acaba como que el paso está hecho de puro de vidrio a piso de vidrio este las paredes de vidrio va yo diría que lo mejor es que lo bueno digo lo mejor de aquí es este lugar me me gustó en serio está chido y pues vaya vaya entonces si quieren unas fotos acá digamos que chidas el lugar sería exacto aquí o allá en las torres grandes va ahí sería el lugar perfecto pues aquí está el pequeño paraíso de parque fundidora el pequeño lugar tan bonito aquí verdad no 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 ya me imagino aquí como se pone en la noche si tiene luces si todo si todo está adornado acá con madres no se debe ver de poca madre es este lugar en serio guau en serio este lugar me gustó ya tiene que tiene rato que yo había visto que muchas personas vienen se toman la fotito acá todo bonito y yo siempre me preguntaba pues dónde queda ese lugar donde donde estaba ahorita que venimos con este vicente a grabar el vídeo nos dimos la tarea de encontrarlo y pues mira aquí está aquí está presente así como lo vio en casa verdad pues estando hechismos aquí estamos viendo ahí que están haciendo un vídeo para no sé qué mira como que así muévete que así camina que así ponte o no sé típico están haciendo de qué no sé un vídeo como que patiquis toquis dijo que no sé pero mira es que el lugar está padre el lugar es perfecto para este tipo de vídeos el lugar se presta para hacer vídeos comerciales vídeos educativos vídeos no sé para que te como nosotros va vídeos para el canal de adrián así pues bueno yo me despido aquí yo me despido de todos en este bonito lugar va está increíble este este lugar sitio que tiene parque fundidora la verdad dijimos que íbamos a ir a la feria de aquí de aquí la de fundidora pero parece que ya no porque ya es demasiado tarde este no sé qué vaya a pasar ahorita a ver si nos animamos nos echamos una vuelta hacemos dos tres tomas pero ya sería para otro vídeo pero por el momento yo creo que aquí me despido aquí les aquí los dejo con estas pequeñas capturas que hice durante el vídeo capturas este que usar pescados o que hoy este pequeño este estos deditos que les voy a poner guau están increíbles va bueno yo me despido les mando un saludo a todos échenle en ganas bueno pues me despido saludos a todos saludos a cada una de las personas que ven mis vídeos que me han estado apoyando poco a poco a poquito durante estos pequeños ratos que le estamos dando va con nada y sigo bien quemado bien tostado con el sol va ya está ahí los veo raza se cuidan los quiero va hasta el siguiente vídeo chao no 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 no